Es mi doctor, y ya lo decíamos al precio, para el camino misterio, se está mal de la urgena, con el mundo, fruta, maldita, para el cual las reales de nuevo, que más vienen, y en el salario partido sanatorio, para saludar a los galleteros, nuevos profesores, algo en la ciudad de la calle, en la calle, siempre con el sueño, para estar esta noche, conmigo, conmigo, cuayas todos, que soy, de Tabatea, Chatea, de ahí, Fortaleza, a ver el senado, para saludar, para que no, desde el estado, que nos van a llevar, desde el estado, a ver que ahora sí, le llegan, una de mis tribunas, no pueden vivir, ni conmigo, no pueden vivir, amor, 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 que sea, a ver, para que la fe, les contigo, si les hace, e invitarles, a ver, si les, chicole, el corazón, repito, ya lo que hay en la que, les, xxxx, rs, y pon, y oh, z, o, xxxx, xxxx, oh, y! a, y om. y o, A, o, no 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 ah la ahora no 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 la la el 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 no 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 el 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 todos los ronales a de la la rosa y por favor y a 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